Buenas tardes a todos, chicos. Bueno, os voy a dejar con José Daniel, que es de la casa, así que que se presente solo. Y nos va a hablar un poco de Have a Considered Harmful. A ver qué nos cuentas. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, cuando yo mandé la charla, el título completo era Have a Considered Harmful for Teaching. Entonces, bueno, voy a hacer alguna aclaración. Creo que está en la descripción de la charla, pero esta charla llevo muchos años pensando escribirla porque, por lo menos en el entorno en el que yo me muevo, cada vez que hablo con compañeros que enseñan, todos dicen no deberíamos estar enseñando Java y enseñamos Java como primer lenguaje de programación. Y ahí está mi crítica. Y por lo menos con las industrias con las que yo colaboro, tanto en España como en otros países de Europa, también lloran amargamente de los problemas que está causando esto a la industria. Y seguimos haciéndolo. Y bueno, como alguien tenía que decir esto, pues he decidido ser yo. Bueno, esto lo colgaré y todas estas cosas aquí. ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy un programador. Acidentalmente soy profesor de universidad, pero yo soy un programador. Empecé a programar cuando tenía unos 13 años. Entonces, en una cosa que luego todo el mundo decía, no se lo enseñéis a la gente, que era Basic. Vendí mi primer programa con 15 años. Y antes de unirme a la universidad, pues estuve 10 años en la industria, en distintos proyectos, aquí, en Alemania, viajes frecuentes a Canadá también. También, bueno, pues yo enseño una cosa que se llama arquitectura de computadores. Ya os haréis una idea que a mí esto del bajo nivel me despierta cierto interés, a veces solo. Y aparte de eso, pues participo en la estandarización de lenguajes de programación. Soy el presidente del Comité Español de Normalización en Lenguajes de Programación, Sus Entornos e Interfaces de Sistema, que es un comité dentro de UNE, lo que hasta el año pasado era AENOR, y además represento a España en el Comité Internacional de Normalización del Lenguaje C++. Esto también da una idea de mi sesgo. Y yo tengo un objetivo. Mi objetivo es ayudar a la gente a mejorar las aplicaciones. En tres dimensiones. Intentar que las aplicaciones vayan más rápido, intentar que las aplicaciones consuman menos energía, y esto creo que cada vez es más importante y va a seguir siendo muy importante, y todo esto sería fácil si además las aplicaciones no las tuviésemos que mantener, pero las aplicaciones tienen la maldita manía de sobrevivir durante muchos tiempos. Hace años yo estaba en un proyecto, en un operador de telecomunicaciones muy importante de este país, y una persona del equipo dice, ¡Hostias, este comentario lo puso mi padre! Es decir, el software vive mucho tiempo y mantenerlo es importante. A ver si nos ponemos de acuerdo. Bueno, estoy en un grupo de investigación aquí en la universidad, que es el grupo ARCOS. Nos dedicamos a las altas prestaciones y este tipo de cosas. Participamos además en algunos proyectos europeos. Y bueno, ahí tenéis mis datos de contacto, que están también abajo de todas las transparencias. Os animo a que, seguro que digo alguna cosa fuera de tono, pues que la tuiteéis y pongáis el hashtag del TechFest. Y último ítem de publicidad, buscamos estudiantes de doctorado. Si os interesa la investigación, o bien en lenguajes de programación, y caéis que los lenguajes de programación todavía se pueden mejorar, o bien os interesan las altas prestaciones, pues son cosas en las que nosotros trabajamos y nos encantaría tener estudiantes que quieran hacer el doctorado con nosotros. Bien, ¿quién es este tipo? Dijkstra. Dijkstra. Edgar Dijkstra, nacido en 1930 y fallecido en 2002. Edgar Dijkstra, yo me acuerdo cuando yo era estudiante, yo estudié entre el 87 y el 93, y todos los años llegaba alguna asignatura y me decían, vamos a ver el algoritmo de Dijkstra. Y digo, otra vez, y dice, no, este es otro algoritmo de Dijkstra, porque Dijkstra contribuyó al desarrollo de los sistemas operativos, de las redes de computadores, de la teoría de grafos, bla, 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 y siempre tenías otro algoritmo de Dijkstra. Probablemente es una de las personas que contribuyó en más campos o en más subdisciplinas dentro de la informática. Y es conocido, entre otras cosas, por un artículo que casi a todo el mundo, cuando he estudiado programación, su profesor le ha citado el artículo Go To Consident Harmful, o Go To Statement Consident Harmful, que no es el título que él le puso, él escribió A Case Against Go To Statement en el año 1968, yo no había nacido todavía. Y, bueno, este artículo, casi todos los profesores de programación que lo citan, lo siento, no se lo han leído. Bien. Yo sí lo he leído porque tenéis una página en la Universidad de Texas Austin donde están publicados los más de 2.000 artículos, cartas, white papers y cualquier cosa que escribió Dijkstra. Están todos públicos y lo había leído en su día, pero ayer, a las 2 de la mañana, me puse a releerlo otra vez. Y, bueno, es un artículo en el que dice en qué casos que Go To no debería utilizarse y hace pues algunos comentarios bastante interesantes. Bien, esta es la primera razón por la que traigo aquí a Dijkstra, porque le he copiado el título. la segunda razón por la que traigo aquí a Dijkstra es porque en el 2001, un año antes de fallecer, escribió una carta al consejo o al comité responsable del presupuesto de la Universidad de Texas en Austin y la carta era relativa a que en ese momento el departamento de la Universidad de Texas estaba planteándose cambiar y que el primer lenguaje de programación al que se expusiese a los estudiantes de Computer Science fuese Java. y me he traído un extracto de la carta con algunas cosas que me parece interesante. No es sólo el violín el que da forma al violinista sino el violinista al violín. Es decir, las herramientas que nosotros utilizamos tienen un impacto muy serio en cómo nos desarrollamos como profesionales. Es decir, las primeras herramientas que aprendemos a utilizar son muy importantes para nuestro desarrollo. posterior y por eso el primer lenguaje de programación es tan importante porque va a conformarnos como desarrolladores de software. Y bueno, pues a uno le gustaría ver en un curso introductorio que fuese el medio para crear una cultura de cómo se debe desarrollar el software. pero bueno, desgraciadamente nadie le hizo caso y en el año 2002, el año en el que DICE falleció, empezó la primera edición del curso de programación en primer año en Java en la Universidad de Texas, Austin. Bien, y venimos observando que desde hace unos años muchas universidades se han convertido en lo que yo llamaría una Java School. ¿Qué es una Java School? Pues es una facultad o una o una escuela en el que el primer curso de programación, la primera vez que un estudiante se expone a la programación lo hace en Java. Y esto pasa de ser un curso de aprender a programar a un curso de aprender Java. y entonces la mayoría del resto de los cursos y aquí viene el segundo problema, también utilizan Java como lenguaje de programación. Cuidado, yo no he venido aquí a caer ninguna guerra de lenguaje, Java tiene su nicho, tiene sus aplicaciones, normalmente las aplicaciones que se escriben en Java son aplicaciones que no me interesan especialmente, pero esa es una historia totalmente distinta. La otra cosa que debemos recordar es que las universidades no son escuelas vocacionales, no son escuelas de formación profesional. Muchas veces pensamos, no, es que yo tengo que enseñar un lenguaje para que el día uno pueda ser productivo. Yo creo que esa no es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad es formar buenos desarrolladores de software que puedan evolucionar a lo largo del tiempo cuando la tecnología evoluciona. De las herramientas que utilizamos hoy día, ¿cuántas existían en 1990? No estoy hablando de 1970, ¿cuántas existían en 1990? ¿Cuántas de las herramientas que utilizamos hoy seguirán dentro de 20 años cuando nuestros graduados estén todavía antes de completar la primera mitad de su carrera profesional? Este es otro comentario bastante interesante que hace Joel Sponsky en 2005. Este tipo es también conocido por ser el CEO de Stack Overflow. Cuando uno no sabe muy bien qué hacer va a Stack Overflow y va a copypaste y ahí empiezan los problemas. Un problema es que en muchas escuelas se ha optado por tener lo que yo llamo un lenguaje de programación vehicular y es aprendo mi lenguaje que normalmente es Java en primero y entonces pues todo gira alrededor de este lenguaje de programación. Como yo soy profesor de una asignatura y mis estudiantes ya saben el lenguaje de programación y yo lo que quiero enseñar es hacer interfaces de usuario o enseñar algoritmos de inteligencia artificial o cualquier cosa que se os ocurra y ya saben Java pues que lo hagan en Java y que hagan un compilador en Java. Bueno, a veces llegamos a sitios donde está feo porque claro si enseño sistemas operativos Java ¡Ah! Claro, no puedo, ¿no? Pero es que yo no tengo tiempo de explicar otro lenguaje de programación así que que bueno vamos a apañarnos así y entonces el problema se agrava y se agrava y al final lo que ocurre es que al final el estudiante conoce una única herramienta para resolver los problemas y sabéis lo que pasa que si la única herramienta que yo tengo es un martillo nada más que veo clavos y no, no pero que es una tuerca dale yo le doy con el martillo que esto al final al finalente yo tengo que conocer múltiples herramientas para seleccionar cuál es la herramienta más adecuada hace cinco minutos esta presentación se la mandé anoche pues a varias personas la mayoría no del entorno académico sino de la industria española y hace cinco minutos un project manager de una importante empresa española me ha dado un ejemplo complementario fantástico dice es que esto sería como si en las facultades de medicina desde primero enseñasen a diagnosticarlo todo con radiografías y aquí nada más que se hacen radiografías para todo y dice mira usted que me estoy volviendo loco da lo mismo una radiografía pues es lo que yo creo que estamos haciendo sin llegar a esa a esa exageración entonces yo le pregunto a la gente bueno y por qué utilizamos Java y alguna de las respuestas que me han dado probablemente esto es incompleto es porque es orientado a objetos oye no hay mayor defensor de la orientación a objetos que yo yo mi primer programa orientado a objetos los que vi en 1989 y desde entonces he escrito mucho software orientado a objetos otra gente no no es que es de propósito general y dice es estándar ahora hablaré de alguna de estas cosas hay mucho software que es open source hay más software open source que ninguna otra cosa es gratis es portable hay muchas bibliotecas el rendimiento no es tan importante cuando tú empiezas es el lenguaje de internet y es el lenguaje de las aplicaciones móviles probablemente tengáis más respuestas pero esta es la lista que yo he recogido vamos a ver algunas de estas cosas dice es orientado a objetos bueno más o menos tiene una vista muy dogmática de la orientación a objetos si nosotros vamos a la definición de orientación a objetos por ejemplo de Nigar con Simula 67 o en los años 80 a las definiciones de Smalltalk y les enseñamos Java dirían por ejemplo no permite herencia múltiple y entonces desde primero se les dice a los niños ah la inicia múltiple mala no 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 y el go to tampoco no y la memoria dinámica tampoco todo eso no y entonces nos inventamos cosas como simular las interfaces yo he visto a gente decirle a los estudiantes no y la función es nada más que tienen que tener un único punto de salida y además no te puede salir de un bucle y entonces pones una variable allí que es un flag y que la tienes que comprobar cada vez bueno otra cosa te fuerza a organizar todo tu sistema en una única jerarquía de clases y si yo quiero hacerlo de otra manera no, no se puede esta es la manera en la que se hacen las cosas tengo que organizar las cosas en una taxonomía universal eso si yo fuese un matemático teórico sería fantástico pero sabes que yo soy un programador y a veces las cosas no encajan entonces la tienes que encajar y dices bueno si no puedes heredar de nadie heredas de una cosa que se llama objeto y que te mete ahí un overhead que tú muchas veces no necesitas porque sabéis que la clase object tiene por ejemplo un monitor y eso significa que cualquier objeto de cualquier clase de Java tiene un monitor aunque tú no hagas programación concurrente y no lo vayas a necesitar absolutamente para nada y luego tiene un único tipo de polimorfismo que es el polimorfismo dinámico y esto hace caer a mucha gente que no hay otro tipo de polimorfismo lo siento si hay otro tipo de polimorfismo primero utiliza enlace tardío para todas las funciones incluso para las que nunca lo van a necesitar y esto es un overhead de rendimiento además de una pobre decisión de diseño pero es que además no tiene ninguna opción para utilizar lo que ya en los años 70 se definía como polimorfismo estático o polimorfismo paramétrico el único polimorfismo que hay es el polimorfismo dinámico que no es necesariamente el mejor y entonces empiezas a tener problemas de diseño en definitiva me impone un único estilo de programación ¿no sabéis esto? de la diversidad de que no todo el mundo tiene que pensar de la misma manera y que ahí es donde encuentran la solución a los problemas no, 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 no hay una única verdad bien es un lenguaje de propósito general vale si es de propósito general yo debería encontrar aplicaciones en todas las categorías y en todos los dominios del problema escritas en este lenguaje de programación ¿cierto? porque si no no es de propósito general bien entonces vamos a ver donde no hay nada en Java he mirado algunas cosas por ejemplo sistemas operativos como Microsoft, Windows, Linux Mac OS Solaris, HP UX o Google Chrome OS no tienen ni una línea de Java bueno vamos a ver vamos a probar con sistemas más operativos para móviles sistemas operativos para móviles Apple iOS Ring Blackberry Amazon Kindle OS no y ahora es cuando me va a decir ¡ah! Android sí, bueno Android está escrito en C y C++ con algunos componentes ninguno de ellos del kernel escritos en Java bien bueno espera vamos a probar otra categoría de aplicaciones porque confieso que he hecho un poco de trampa sistemas operativos ¡ah! vamos a probar interfaces gráficas de usuarios las ventanitas Microsoft Windows Aqua de Mac OS Genomeo KDE cero bien vamos a probar aplicaciones de ofimática va esto seguro que Microsoft Office Open Office Libre Office Corel Office la familia Adobe y Evernote cero patatero mmm navegadores web ahí tenéis mi lista ya no la voy a leer todos ninguno cero eh bases de datos venga las bases de datos aquí tenéis toda la lista de bases de datos no escritas en Java Oracle MySQL MariaDB IBM DB2 Microsoft SQL Server IBM Informix SAPDB y la nueva base de datos HANA de SAP que no la he puesto ahí cero otra vez ah una cosa totalmente distinta antes nos han estado hablando de esto de Java en sistemas empoteados bueno pues un GPS ¿no? ni Tonton ni Hertz Neverloss ni Garmin Java puede ser de propósito general pero no es generalmente utilizado es decir que este argumento no es del todo cierto de hecho hubo hace unos años en una revista un artículo muy interesante que lo explicaba muy bien Java is the new COBOL el nicho en el que hoy día encontramos Java es el nicho donde tradicionalmente encontramos a COBOL y bueno admitámoslo sobre COBOL es una mejora estándar hay gente que me dice no es que Java es una cosa estándar bueno no realmente ¿por qué? en 1996 Java es de 1995 y al año siguiente se constituye en ISO una cosa que se llama el JSG el Java Study Group que tenía por objeto estudiar si se podía estandarizar el lenguaje se cerró en el año 2000 a petición de SAM porque el juguete era suyo y nadie lo tocaba entonces hay una cosa que se llama el JCP o Java Community Process que es algo controlado por el propietario del producto porque esto es un producto propietario lo digo para aquellos que son muy fans de estos open source están trabajando con un producto propietario bueno y este producto propietario primero propiedad de SAM y luego de Oracle son los que tienen la última palabra en cualquier decisión del Java Community Processing entonces tenéis estos cambios de versión donde de pronto te rompen las cosas bien bien open source hablemos más de open source estos son los resultados de una base de datos con dos millones de proyectos open source mantenido por una empresa que hace trabajo de open source que se llama BlackDak Software y representa los commits sobre dos millones de proyectos open source durante un periodo de 20 años y están categorizados los commits por el lenguaje en el que estaba el fichero bueno el 50% de todo el código open source y os prometo que ahí podéis encontrar casi cualquier proyecto está escrito en C luego viene C++ y en torno a un 20% luego Javascript y luego Java entonces me diréis joder 20 años estás haciendo trampa porque en los primeros años no había casi nada de Java y seguro que al final ahora lo cool es Java ¿no? aquí tenéis los últimos 12 meses entonces el lenguaje con más commits en repositorio open source en los últimos 12 meses es con mucho Javascript seguido de C++ C y luego con un exiguo creo que era 12 o 13% Java estos son datos ¿vale? ¡Ah! es gratis y entonces mi amigo Carlos Linares que es de la Face Software Foundation siempre me recuerda esto de Free As In Freedom o Free As In Freedom pues ni lo uno ni lo otro el año pasado hubo una noticia que nos sorprendió en diciembre bueno sabemos que no es Free As In Freedom porque es un producto propietario pero tampoco como en cerveza gratis porque en diciembre Java ha contratado perdón Oracle ha contratado a un equipo de abogados que están empezando a mandar facturitas a las empresas que utilizan la Standard Edition tened cuidado nos vaya a llegar una bueno pues no realmente otras cosas otros mitos de los que podemos hablar exportable probad probad si exportable hay una biblioteca muy grande pues sí si es cierto que hay una biblioteca muy grande el rendimiento no es importante cuando empiezas si no te preocupas al principio pues ya no te preocupas nunca en la vida dices el lenguaje de internet a ver producto cool de internet en el que casi todo el mundo tiene una cuenta es Facebook que se escribió originalmente en PHP y hace unos años Facebook hizo una herramienta para traducir todo el PHP a C++ y sabéis cuál era la razón ¿eh? bueno más que rendimiento pasta la razón siempre es la pasta al día siguiente apagaron la mitad de los servidores mundiales que tenía Facebook y eso es mucho dinero en electricidad o podéis preguntaros en qué está escrito el motor de búsqueda de Google si no pues al final lo buscáis en internet aplicaciones móviles ningún juego decente para Android está escrito en Java lo siento soy ese día categórico no tengo tiempo para explicarlo si queréis me asaltáis luego y os doy más razones bueno entonces bueno pues Java es un lenguaje de programación que me da una única visión de cómo debería escribir el software porque ellos saben la verdad y me traen el mensaje tiene una visión muy dogmática herencia simple con una única jerarquía el único polimorfismo el polimorfismo dinámico todos los datos a memoria dinámica muy poco atención a los detalles de muy bajo nivel y también tiene el problema de utilizar una máquina virtual bien sobre el rendimiento alguna observación Java emergió en los años 90 cuando todo era gratis tú hacías una aplicación lo mismo que fuese lenta el año siguiente te comprabas una máquina nueva y ahí vas rápido porque la frecuencia de reloj se había duplicado en el año 2005 ¡clas! eso dejó de pasar y no va a pasar nunca más entonces ¿realmente necesitamos un lenguaje que sea de alto rendimiento para enseñar? pues la respuesta es que no realmente no realmente pero utilizar Java como primer lenguaje de programación inculca en los estudiantes una despreocupación total y absoluta por el problema del rendimiento las técnicas más típicas de programación son realmente antipatrones en otros lenguajes de programación un singleton porque el lenguaje no me deja tener variables globales y entonces hago un montaje del copón simplemente para simular una variable global es simplemente un ejemplo y ahora aquí viene mi crítica favorita que es la recolección de basura la memoria se adquiere manualmente pero nunca se libera ¿por qué? porque el recolector de basura ya liberará las cosas cuando haga falta parece fácil ¿verdad? parece fácil porque así vamos a evitar los memory leaks esto una vez siempre me han dicho es que no voy a tener memory leaks buscad, buscad y vais a encontrar que si buscáis en Google vais a encontrar más entradas hablando de memory leaks en Java que hablando de memory leaks en C Sharp o que hablando de memory leaks en C++ y bueno pues por algo será algunos problemas pues la recolección de basura exige cómputo y además esto se pone mucho más feo cuando tengo un entorno multi hilo porque típicamente el recolector de basura va y me para absolutamente todos los hilos pero eso no es lo peor para enseñar todavía podemos empeorar las cosas la recolección de basura introduce en los estudiantes un patrón mental un patrón mental que es que no tienes que liberar memoria porque mágicamente se va a liberar alguien lo va a liberar por ti no te preocupes tú no tienes que saber los detalles oye pero yo no era informático yo no tenía que saber cómo funcionaba el computador no no tú no te preocupes como si tú eres ingeniero aeronáutico y dices no pero tú no te preocupes el avión vuela tú no tienes que saber por qué vuela o sea que realmente no sabes qué es lo que pasa no tienes un lugar claro para hacer limpieza determinista y lo cual es importante especialmente en sistemas con requisitos de tiempo y no estoy hablando de una central nuclear de un avión estoy hablando por ejemplo de videojuegos en videojuegos yo tengo necesito determinismo en tiempo ya sabéis por qué los videojuegos no sé qué bien yo he venido a la charla de antes porque he dicho java playstation seguro que hablan de videojuegos y encima te crees que no tienen memorilix lo peor es que por lo menos si tú estás programando en otro lenguaje sabes que los puedes tener y los buscas aquí te crees que no los vas a tener y los tienes bien ¿por qué esto es tan terrible? bueno porque tenemos un patrón que es el de adquisición-liberación tú adquieres la memoria para una entidad utilizas esa entidad y cuando has terminado liberas la memoria fácil ¿no? mis niños lo saben si cogen un juego abren la caja juegan y si no la recogen viene el recolector de basura que soy yo que lo tira al contenedor así que todo lo que adquieren luego lo liberan y lo guardan en el armario correspondiente bueno digo yo mis estudiantes tendrían que ser más listos que un niño de 10 años ¿no? digo yo no, no pero no vamos a evitarles los problemas vamos a evitarles los problemas pero ¿sabéis lo que pasa? que si fuese la memoria nada más pero el problema es que este patrón mental que adquieres normalmente al principio con la memoria es el mismo patrón mental que necesitas para gestionar recursos en general y este recurso puede ser la memoria que adquieres y liberas puede ser un fichero que abres y cierras puede ser un cerrojo porque cada vez vamos a hacer más programación paralela y concurrente lo siento esto ha llegado para quedarse lo siento es más complicado y entonces tú adquieres un cerrojo y lo liberas porque si no el programa se queda colgado o una conexión a una base de datos es decir un montón de recursos es un patrón general que se aprende muy bien pegándose al principio con un problema más concreto que es el de la memoria pero además las cosas se van a poner más feas todavía lo siento pero se van a poner mucho más feas porque tenemos otro problema que es la eficiencia energética con la pasta que gastas en electricidad en un centro de datos en un año te compras todas las máquinas otra vez datos de un informe de la Comisión Europea no me lo estoy inventando es decir que ahorrar en energía es muy importante y bueno ¿cuál es la primera aplicación del móvil que te desinstalas? la que se come la batería ¿no? bueno y encima el hardware se está poniendo también más feo porque cada vez es más heterogéneo hemos pasado de una CPU normalita a un multicore se han puesto de moda también los multicores en el que no todos los cores son igual la arquitectura bin-little por ejemplo tenemos aceleradores como el Intel Xeon Phi el Nights Landing o GPGPUs utilizar las GPUs para cómputos los DSPs o la integración con FPG ya estoy bien y entonces ¿cuánto queremos pagar nosotros por tener una interfaz abstracta para programar así fácil como yo programaba en Basic en mi Spectrum esta es una frase de mi amigo que dice que cualquiera que venga y te diga que tiene un lenguaje perfecto o es un naif o es un vendedor yo me gusta añadir que normalmente es que es las dos cosas bien esto también se aplica a la enseñanza no hay un lenguaje perfecto para la enseñanza yo he venido hoy a traer preguntas no esperéis que al final vaya a dar una respuesta no me la preguntéis que no la voy a dar yo vengo a traer el problema en el que creo que hay que pensar ¿hay algo que sea el mejor lenguaje de programación universal? lo siento pero no tenemos esa cosa lo intentamos en los años 80 con el diseño por un enorme comité de un lenguaje que acabó llamándose ADA para el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos que queríamos que valiese para disparar los misiles nucleares y hacer la contabilidad y la nómina y parece que ahí se ha quedado por el camino tengo amigos que dicen que no que mola mucho y tal bien dos mensajes finales el primero intentemos empezar bien por el principio el primer lenguaje de programación no tiene por qué ser uno utilizado por la industria puede serlo pero no tiene por qué serlo lo que tú estás aprendiendo no es un lenguaje de programación lo que tú tienes que estar aprendiendo es a programar porque si aprendes a programar te concentrarás en los problemas de la programación y no en los truquitos del punto y coma que tiene este lenguaje en particular debería proporcionar los conceptos necesarios para un primer curso de programación public static void main eso es el programa principal pero que es todo esto class public static tú ponlo que así funciona deberíamos evitar el ruido adicional y no debería restringir excesivamente el estilo de programación debería soportar múltiples estilos de programación porque lo siento aquí la creatividad importa es decir no cortemos la creatividad al principio porque estaremos impediendo explorar distintas soluciones y luego mi segunda recomendación es hagámanos no bilingües alguien me dice bilingües y digo no no multilingües multilingües que mola que mola más los estudiantes deberían ser expuestos a lo largo de los cuatro años que pasan en la universidad en los estudios de un grado a múltiples lenguajes de programación pero los planes de estudios son cortos cómo hacemos esto ahora es cuando me voy a hacer hay muchos estudiantes me voy a hacer muy impopular ahora cada lenguaje de programación no puede tener una asignatura para enseñar el lenguaje de programación es imposible porque si no no enseñaríamos otras cosas entonces qué podemos hacer tenemos necesariamente que introducir como un requisito el autoaprendizaje de los lenguajes de programación porque esa es una habilidad básica de los estudiantes porque qué vas a hacer el día que termines cada vez que salga un nuevo lenguaje de programación no es que me tiene tengo que reciclarme alguien me tiene que enseñar no lo siento esta es una profesión en la que tenemos que tener aprendizaje continuo continuo y tenemos que estar preparados para el aprendizaje continuo y sobre todo por favor no tengamos un lenguaje vehicular los estudiantes se deberían además exponer a múltiples paradigmas de programación no hay un paradigma universal que sea el único posible tenemos que aprender programación imperativa tradicional programación orientada a objetos programación genérica programación funcional que todo el mundo ha despreciado durante tanto tiempo y de pronto ahora estamos descubriendo que muchas de las soluciones que necesitábamos estaban ahí y hemos dejado de contarle a la gente lo que es una expresión lambda escapting programación lógica y todo lo que venga y bueno como se me acabó el tiempo hace tiempo pues estoy a vuestra disposición ya sabía yo que iba a tener preguntas bueno muchas gracias josé daniel te deja acabar porque ibas a decirlo de la programación funciona nada más que por eso tenemos expresiones lambda encima más muy buenas tardes hola me ha encantado para la presentación lo primero entonces yo trabajo con java bueno que se lo va a hacer oye yo he hecho proyectos enteros en java bueno yo actualmente trabajo con android que básicamente pues bueno estamos ahí y es una pregunta simplemente por curiosidad porque considera la charla enfocada a por qué no enseñarla como lenguaje principal de programación en la carrera simplemente por curiosidad después de ver todos los argumentos podría decirme tres cosas buenas de java gracias la primera la primera podría ser peor si no fuese orientado a objetos la orientación a objetos aunque tiene una visión particular de la orientación a objetos ahora ya en serio una característica muy buena de java es que tiene una biblioteca estándar bueno estándar no me gusta utilizar la palabra estándar una biblioteca suministrada con el entorno de desarrollo muy grande y suelen necesitar pocas bibliotecas de terceras partes para hacer muchas cosas eso facilita mucho la vida del programador y facilita también mucho que los programadores se muevan de una organización a otra eso es una cosa que a nosotros los decimas más nos da envidia y luego sí que hay buenos entornos de desarrollo la lástima es que esos entornos de desarrollo normalmente suelen tener una parte escrita en java y necesitas un memorión de la leche para que aquello funcione pero bueno sí hay buenas herramientas de desarrollo no todo es malo y cuidado yo creo que es un buen producto industrial luego por completar y esto ya no afecta tanto a Android hay un nicho de mercado en que java se ha convertido el rey y son en las aplicaciones servidoras en entornos web para la informática transaccional pues sí ahí tiene un nicho que yo creo que es el nicho más importante de java ahora mismo nada bueno es que vamos muchositos de tiempo entonces si no me asaltáis por el pasillo yo voy a estar por ahí así que muchísimas gracias jose daniel muchas gracias aplausos 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 aplausos